El caso cerrado Bueno pues, aquí estamos otra vez listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con una cita de una persona que se llama Reed Hastings y esta es el CEO de Netflix y dice así El crecimiento de la televisión por internet se basa en que el usuario elige cuándo ver, qué ver y en qué pantalla verlo Como si no supiéramos, ¿eh? Que pasen los litigantes Que no, que no, que yo como una adicta no me caso Yo lo que me he encontrado es conmigo misma Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, doctora Byron, por favor, Melody es tu pareja, ¿no? Sí, mi novia Tu novia Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Bueno, doctora, yo estoy aquí levantando a Melody porque verdaderamente no la soporto últimamente, doctora Está loca Mira, yo quiero que ella tome realmente tratamiento psicológico, que se cuide psicológicamente Y que también que pare sus inscripciones de Netflix y todo el país, que me tienes harto a mi doctora No, verdaderamente me tienes harto, doctora, yo trabajo en la casa todo el tiempo Y también quiero que me regrese la cantidad de 15 mil pesos que le di a ella para que guarde para nuestra boda Que planea la boda Ok, entonces espérate Que reciba tratamiento psicológico Sí, que me da mi cuarto para atrás Psicológico Que te dé los 15 mil dólares que tenían asignados para la boda ¿Verdad? Para la boda Porque no está validada la boda, doctora Ok Y que deje tu adicción o sus suscripciones No, que sea no, doctora Dios mío, es que realmente ya no se puede hablar con ella, no se puede hacer nada porque está loca ¿Cuánto tiempo? A ver, estate tranquilo Que estás hablando muy rápido y no te entiendo tanto Doctora, aquí te enojo, doctora No, pero te tienes que relajar para que no se pueda fluir nuestra conversación aquí Claro ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? Llevamos cuatro años, doctora Llevan cuatro años juntos Y había planes para casarse Sí, había planes para casarse Perfecto Ok Tú estás alegando de que ella tiene una adicción a streaming Doctora, es ridículo, sí, tiene una adicción No puede hacer nada Eso no es, eso no lo que es Ok, espérate un momento No puede hacer nada No puede hacer nada sin ver, sin tener algo en frente de ella Una maldita, un aparato en frente de ella, doctora Tiene que tener un, me imagino que es un celular, ¿no? Sí, pero es que es con todo, doctora Déjame le explico, doctora Mire, todo comenzó fue hace dos meses Que unos panameños, las salieron, yo soy joven Y salí con unos panameños Y yo como que de repente empezaron a hablar como que así de series y cosas Y yo como que acá como que sorprendido Digo, oye, ¿qué canal están viendo eso? Y me dicen a mí que no, que todo eso es por internet Y yo me quedo por internet, o sea, yo había escuchado ya sobre esos canades que hacen eso Pero no estaba claro Entonces yo como soy joven, digo, oye, mira, yo tengo tiempo que no hablo con mi novia Y yo, wow, ¿por qué no implementamos eso en nuestra casa? Y yo voy a la casa y le digo, mira, mami, mira, tengo aquí esta... Me dijeron con unos capítulos chulísimos que podemos ver todo Y acá gratis, o sea, barato Entonces, déjame decirle Comenzamos, dije, mami, mira, vamos a ver un episodio que está chulísimo Y, ¿sabes? Vamos a disfrutarlo Vemos el episodio, doctora Yo soy un hombre que trabaja en un warehouse Yo soy manager de un warehouse Y yo le digo, o sea, yo soy acá Y se duró una hora el episodio Y ya por la mitad del episodio yo estoy agotado Yo quiero ya acostarme Y digo, mami, mira, verdaderamente yo no puedo seguir más Si tú quieres mañana, si quieres terminarlo tú Y mañana ya, o sea, yo catch up with you Si yo veo el otro, te veo la mitad que no Entonces, resulta que el otro día llego yo Y entonces le digo, mami, ya llegué, ya vi el episodio Y si quieres ya lo vemos juntos Ya resulta que cuando quiero seguir viendo ese episodio Me dice ella que ya vio la serie completa Y que va por la mitad de otra que está mejor, que está más buena Ah, ok Sí, porque ya la terminé Yo como que en mi mente digo, como que ya hace demasiado tiempo O sea, será durmiendo ella Resulta, doctora, que ese mismo día me levanto yo Y la veo pegar en esa joder Y digo, mami, ¿tú durmete? Y me dice ella a mí que no ha dormido nada Pero que está chulísimo la serie Y que todo está bien Eso es mentira Y le dije a ella, tú vas a manejar O sea, tú vas a estar bien O sea, tú vas a manejar ahora Tú vas a ir para el trabajo Y me dice ella a mí que sí, que todo está bien Que todo está chévere Resulta, doctora, que pasó lo que yo me temía Ella, cuando estaba manejando Se durmió, doctora Entonces se trayó contra el puerto de la esquina De nuestra casa Contra el puerto de la... Mira, ahí están los gatos, los vecinos grabaron Cuando se llevaron el carro Todo destruyó, doctora Déjenme ver, señor director Ahí era cuando se llevaban el auto de ella Desgrosado Imagínense, doctora Que hubiese andado en la carretera Que si hubiese acelerado Y dormido en la carretera Hubiese muerto, doctora ¿Qué es lo que era esa? Ok ¿Qué tienes ahí? Tengo acá Cuando ella estuvo en el accidente La llevaron al médico Porque se fracturó el cuello Y se fracturó también el pecho O sea... El cuello Algo fuerte Se duró dos meses O sea, en reposo Y ahí fue que de verdad, doctora Que ella se prendió Y fue que de verdad Ella se metió Pasaba Ahí estaba ella No se fracturó Tuvo heridas Pero no son fracturas Doctora, bien, no Estaba ella en cama Con esa... Y yo, mami, por favor Mira, haz el esfuerzo Toma terapia Para que te mejores Y goza el trabajo Porque en el trabajo ya De hecho, le tomó Le... Ok Tú dices que ella está adicta Adicta A estos programas de streaming No Ok, para... Sí ¿Cuántas horas al día Tú estimas? Doctora, imagínese Un episodio son una hora Y ella ve una serie entera Que son trece horas ¿Cuánto tiempo es ahí? Entonces... Trece horas Amanece, doctora Amanece O sea, ve más de una serie a la vez O sea, seguido sin problema, doctora ¿Cómo es posible? O sea, que después de los dos meses de reposo Ella se empeoró Porque tenía más tiempo De ver más cosas Porque ahora Ahora llegaba del trabajo, doctora Y lo que hacía era Acotarse A veces no hacía nada, doctora En la casa llegaba yo Y no es por ser machista, doctora Pero si tú llegas primero Ten la conciencia De por lo menos cocinar De hacer algo Fregar Nada, doctora Llegaba yo a la casa De los trastes Y así igualito Eso es mentira, doctora Eso es mentira Eso es mentira Ya, ya, para Ya, no es verdad Entonces, mira El baño Iba ese pupú Y lo dejaba ahí Porque no tenía ratosinos Ni para jalar la cadena No bajaba la cadena Eso es mentira Eso es mentira Ya soy de loco ¿Quién hace una cosa así? Tú haces una cosa así Yo no Perfecto Entonces, doctora, tuve que hablar Tuve que ponerme fuerte Y decirle Oye, ya, Melody Yo no puedo con esto O hace un cambio O yo me voy Porque es que no puedo lidiar Con ese tipo de vida Y eso es loco Y eso no es normal Ok Doctora, resulta que en el trabajo Tengo un amigo mío Que va O sea, está trabajando De noche O sea, amaneciendo, doctora Y va y se trae Con una maquinaria Con unos paletes Entonces, yo hablo con el doctora Y le digo Oye, hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Y me cuenta a mí Que no, que está muy entretenido Con la serie Que no tiene tiempo para dormir Porque realmente quiere ver El siguiente episodio Y yo digo Oye, mira, loco Tuviste que despedirlo Tuve que despedirlo Había un supervisor ahí, doctora Entonces, lo despedí Entonces, yo Así, traumado Por despedir a mi amigo, doctora Llego a la casa Un poco más temprano Para ver qué tal Y mira con qué me encuentro, doctora O sea, yo le mando un video Al productor Ah, déjeme ver Con qué se encontró, señor director Ahí está limpiando Limpiando, doctora Como le dije Yo tenía tiempo ahí Esperando A ver si me veía Y que no tiene raciocinio No puede saber Lo que está pasando Doctora, una loquera Ah, no Imagínese que hace un incendio Así, doctora Imagínese que pase algo ¿Guau? No Es una gente así No está normal Es anormal ya Eso es lo que tú tienes ahí Eso es lo que tengo aquí en la mano, doctora A mí, María Déjame ver Mira, mira, mira Mira qué es lo que es esto No come posible Tú lo pones así como un anormal Un nuevo bolongo Así como Pero las manos libres Pero las manos libres Por la cabeza no, doctora Para hacer lo que tienes que hacer Pero la cabeza no No, estoy loco ya, doctora Entonces tú te la encasquetas en el cuello Verdaderamente le dije que ya No, no, no Seguí en eso Porque me mintió Me dijo que ya había parado Me dijo que ya no seguí en eso Pero no cabe el iPad, ¿no? Dios mío Me dijo que no seguí en eso, doctora Y sí seguí en eso Me estaba mintiendo Ella como mujer le gusta Le gusta porque le sabe Ella entiende como mujer Ella entiende No, 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 doctora Yo no puedo creer eso Yo no puedo seguir eso, doctora No puedo creer esa vaina Wow Doctora Qué bueno está esto Mijo, ya te entiendo Perdóname Estaba nada más que pensando En las loqueras que estamos llegando Estamos llegando a un punto de loquera absoluta En este mundo Todos lo llevamos al extremo Como al extremo Al extremo Y con ella Que yo realmente confío en ella Entonces Ok Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Tú respondes a la demanda Hay testigos en este caso, ¿verdad? Sí, doctora Regresamos enseguida No se vayan Gracias Estoy embarazada en high risk Tengo un embarazo de alto riesgo ¿Cómo una gente embarazada Va a poder cuidar a un niño así, doctora? Con esa c*** ¿Cómo una gente va a poder cuidar a un niño? ¿Cómo una gente embarazada en la calle? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? No se vayan a poder cuidar a un niño así, doctora? Gracias por ver el video.